Tiene una capacidad de infección impresionante. Justamente hace unos días varios científicos estaban argumentando que posiblemente es el virus más contagioso que se conoce hasta hoy. A finales de 2021, en Sudáfrica se detectó la variante B.1.1.529, mejor conocida como Omicron. Desde entonces ha causado alerta mundial por su alta contagiosidad y las nuevas características en casos de COVID-19. En este video te explicamos por qué surgió, cómo puedes detectarla y qué puedes hacer para prevenir contagiarte de ella. Antes de continuar, recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo de El Sabueso. Es importante decir que aunque hablemos de una nueva variante, eso no significa que nos enfrentamos a un nuevo virus. Por ello, el Dr. Antonio Lascano nos explica cómo surgen estos cambios. La respuesta está en el hecho de que los virus se multiplican replicando su material genético y la replicación es un proceso perfecto, es un proceso donde se cometen errores. Por ejemplo, cambian la forma de las proteínas por las cuales se están codificando y entonces esas proteínas, esas formas distintas, ya no las reconoce el sistema inmunológico. El Dr. nos pone de ejemplo el juego del teléfono descompuesto, donde el mensaje original se replica con modificaciones y menciona que lo mismo ocurre con el virus que causa COVID-19. Se reproduce, se copia diferente y surgen las nuevas variantes. En el caso de Omicron, esta variante se reprodujo con una gama de mutaciones en la zona Spike o la proteína S, las cuales facilitan la entrada del virus a las células y hace que nos enfermemos con mayor facilidad, menciona Karol Perlman, química farmacéutica bióloga por la UNAM y directora del Jardín Weissmann de Ciencias. Y eso se debe principalmente a que cambió el virus en su parte, en la proteína S, en donde está presidiendo infectar la zona alta, las vías respiratorias altas. Alta significa nariz, toda la zona de garganta, bronquios, pulmón, sería valla respiratoria baja, que es lo que hacían las infecciones graves de las otras variantes. Pero ahora, como está más bien en la zona alta y no baja casi a pulmón, entonces se ven infecciones menos graves. Por este tipo de alojamiento se cree que existe una mayor transmisibilidad, pero una gravedad menor a la hora de enfermarse, según estudios realizados en Sudáfrica e Inglaterra. Se podría confundir casi como si fuera una gripa, por eso es bien importante si alguien tiene razón a la garganta, es importante que se haga una prueba. A diferencia de los síntomas que asociamos a COVID-19 desde hace dos años, la variante Omicron provoca malestares parecidos a una gripe común. En México, la Secretaría de Salud advirtió que los datos clínicos, como la alteración del gusto y la alteración del olfato, ya no están presentes en los nuevos casos que se han documentado en el mundo de Omicron, por lo que Olivia López Arellano, titular de salud, pidió a la población estar más alerta de otros síntomas, como el dolor de garganta o el flujo nasal. Algo relevante que salió hace unos días es que muchas personas estaban haciendo las pruebas y salían negativas cuando sí estaban positivas, y esto porque se encontró que Omicron se presenta más en la saliva. La química Carol Perlman hace un llamado a las farmacéuticas, pues menciona que es importante tomar muestra tanto bucal como en las fosas nasales, mientras que a las personas les recuerda la importancia de hacerse una prueba, pues con ello puedes detectarlo y frenar los contagios. Si estuviste con alguien en contacto con alguien con COVID y o tienes síntomas, es bien importante aislarse por dos razones. En primera, para bajar la cadena de contagios y que no contagies a alguien más. Y segundo, porque estando aislado puedes monitorear mejor cómo va tu enfermedad y obviamente cuidarte. Necesitas descansar, abrir las ventanas, tomar líquidos, comer bien y, muy importante, no automedico. Para enero de 2022, México enfrenta la cuarta ola de COVID-19, con un aumento del 69% de los casos en tan solo dos semanas. Además, el Dr. Lascano lamenta que nuestro país no se conozca de forma exacta en qué magnífico se puede saturar el hospital mismo. Además, el Dr. Lascano lamenta que nuestro país no se conozca de forma exacta en qué magnitud las nuevas infecciones son por Omicron o de variantes anteriores, por las pocas pruebas que se realizan y los pocos análisis genéticos que se aplican en los casos confirmados para determinar la variante que provocó cada infección. Pero enfatiza que debemos recordar que el virus es el mismo y se puede prevenir de las formas que ya conocemos. No hay variante que logre atravesar un cubrebocas bien colocado y un cubrebocas adecuado. No hay variante del SARS-CoV-2 que resista el jabón a la hora de lavarse bien las manos. No hay variante conocida que no exhiba alguna sensibilidad a los medicamentos o que sea detenida de alguna manera por las vacunas. Con Omicron requerimos reforzar el cubrebocas porque como es tan contagioso, sí es de sugerencia para minimizar el riesgo de contagio es usar un cubrebocas de alta eficiencia, de un KN95, o bien uno de tela muy bien ajustado sobre uno quirúrgico, o sea, doble cubrebocas. Ambos especialistas hacen hincapié en seguir los cuidados y contar con un esquema de vacunación completo para prevenir riesgos. En caso de que hayas tenido contacto con algún paciente positivo a COVID-19 o presentes algún síntoma, en el caso de la Ciudad de México, ingresa a la página covid19.cdmx.gov.mx. Aquí encontrarás los kioscos cercanos a tu domicilio para realizarte una prueba. El Sabueso de Animal Político está para ayudarte. Si tienes más dudas sobre esta variante o COVID-19, escríbenos, nosotros te la resolvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!